que tengo un tiempito, es un gusto charlar con ustedes, con toda la gente de acá de la zona de Luis y de Pitar. Y contento, sí, el año pasado fue un año muy bueno, se terminaron los campeonatos de este año, con todo el tema de la pandemia, fue como un campeonato dentro de dos temporadas, llamamos nosotros, porque fue 2020 y 2021. Se coronó muy bien, este año también avanzamos muy bien, al momento estamos liderando también el campeonato del Super PC 2000. Viene siendo un campeonato luchado, peleado, en la última carrera no nos fue tan bien, terminamos en el quinto lugar, que por ahí faltó un poquito de competitividad. Y bueno, también ya el día pasado mañana me debería estar yendo a Brasil, que tenemos carrera el día 20, o sea, el fin de semana que viene, corremos allá en Brasil con el Stock Car. Después ya casi poco descanso y comenzar de vuelta el 2021, la temporada. Sí, 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 la verdad que yo estoy bien en ese sentido, porque al estar haciendo dos categorías, es como que los tiempos se me hicieron mucho más largos, ¿no? Antes corría todos los fines de semana en tres categorías, y bueno, ahora es como que tengo un poco más de tiempo espaciado, si se quiere, por el hecho de que el Super PC 2000 son 12 carreras, el Stock Car también, entonces tengo más tiempo en el medio, por ejemplo, antes no tenía fin de semana libre, y ahora muchas veces me tocan hasta dos libres, ¿no? Entonces, está bueno como se armó el calendario, y lo más importante para mí es el hecho de poder hacer los dos compromisos, tanto en Brasil como en Argentina, porque por ejemplo Rubén no puede venir para acá, porque Argentina no está permitiendo hoy el ingreso de extranjeros, cosa que a mí no me sucede para ir a Brasil. ¿Vos podés ir a Brasil, no hay problema, por ahora? Por suerte sí, yo puedo ir a Brasil normalmente, después cuando vengo para acá sí tengo que hacer cuarentena, pero el hecho de lo que te decía justamente, que los calendarios sean espaciados, me permite a mí hacer cuarentena y poder correr en el Super PC 2000 también, ¿no? Si no sería un problema. Bueno, y raro, ¿no? Correr un día de semana, el otro día lo hablábamos contigo, Azar, que... Gracias, tengo buena relación con él. Sí, lo dijo, lo dijo. Los dos somos acá de Belviso y, bueno, también me encontró la... Lo que está de estar en Toyota, ¿no? Porque la realidad es que tenemos uno de los mejores equipos en Argentina y todo piloto desea alguna vez estar en Toyota. Y Diego entró este año y, bueno, lo está haciendo muy bien, está corriendo oficialmente para la marca en Top Race, de hecho ayer ganó. Así que lo felicito por eso y, bueno, le deseo lo mejor porque realmente se lo merezco. Y sí, hoy tengo que entrenar y también tengo kinesiología. Volviendo ya con los años, voy sufriendo mucho la espalda. Entiendo. Así que como estoy también próximo a ir a Brasil, tengo que entrenar y tengo que ir al kinesiólogo, que también es un amigo mío. Charlie Mellado, que es Juan quien entreno y quien es kinesiólogo también. Así que ya me afloja y me voy nuevo para Brasil porque tenemos entrenamiento ya en la semana. ¿Cuándo corren en Brasil? En Brasil tenemos dos carreras, Marte, el fin de semana es el 19, tenemos una carrera y el 20 tenemos otra. O sea, el sistema de Stock Car es que una fecha son dos finales. Entonces tenemos dos finales el sábado, sería, y dos finales el domingo. ¿Y este año te adaptaste más? El año pasado a lo mejor te costó un poco más, pero este año, con las pocas carreras que tuviste a la categoría. Sí, la verdad es que fue, no arrancamos bien el año. El equipo le costó también la primera carrera, que yo no fui. En Goiáñan, por el tema de la pandemia, no pude dejar la primera, hacía la segunda. En Interlagos. Y después, el sábado no nos fue bien en la clasificación, clasifiqué en el puesto 24. Y ahí cuando habíamos clasificado mal, decidimos ir con la estrategia a, como son dos carreras, y fuimos con la estrategia para estar bien en la segunda carrera. La primera avancé un poco, terminé el 18. Y la segunda venía muy bien, llegué a estar segundo o tercero, peleando el podio, venía rápido, tenía muy buen ritmo, y a la falta de cuatro vueltas se me pinchó el neumático. Así que ahí lamentablemente perdimos todo, fui al box y cambié la goma y perdimos todo, llegué muy atrás.